MÚSICA El terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir en una sociedad. MÚSICA Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales superiores, nunca más, nunca más. MÚSICA Rozamos a veces una zona que parece vacía hasta despacio pero en la cual percibimos un ritmo que nunca ha entrado en ninguna música. Desde entonces sabemos que el vacío tiene un ritmo y también que detrás de la vida y la muerte y debajo de todas las caídas existe una sombra que sonríe. El ritmo del vacío es la fragancia perdida donde se ampara nuestra última confianza. El tallo que debiera culminar en una flor suele conformarse con terminar humildemente en un desnivel algo más suave del aire. MÚSICA